El mundo de la positividad tóxica y la contemplación islámica. Autoproclamados terapeutas abogan por la autoaceptación incondicional como una herramienta para superar experiencias traumáticas pasadas, como por ejemplo, ámate a ti mismo incondicionalmente, eres el creador de tu vida. Sin embargo, el Corán dice Señor nuestro, hemos agraviado nuestras almas, si no nos perdonas y si no nos tienes misericordia, estaremos perdidos. Corán, capítulo 7, sura 23 El enfoque de la psicología occidental para estudiar la condición humana se ha expandido a lo largo de los años en varias ramas. Desde la ciencia forense hasta la práctica clínica, el modelo occidental se ha vuelto dominante en los campos de la psicología y la psiquiatría. Teniendo en cuenta el aumento de los trastornos psicológicos en los tiempos modernos, Los términos y diagnósticos que normalmente se discutían en círculos profesionales de la salud han sido apropiados por la cultura popular dominante. Sin comprender realmente el significado completo de estos conceptos, los curanderos y gurús de la autoayuda Han secuestrado conceptos como el narcisismo, la codependencia y han rebautizado estos términos para convertirlos en cosas digeribles en Instagram y para la audiencia masiva. Muchas de estas personas influyentes, sin antecedentes en psicología o terapia, han surgido aprovechando la necesidad humana de un propósito superior y explotando los traumas de una generación con trastornos mentales. Alguien que trabaja en cirugía, por ejemplo, está constantemente rodeado de tristeza y desgracia. Desde víctimas de violación y violencia de pandillas hasta pacientes con cáncer, nunca pude dejar pasar por alto el dolor espiritual habitual del que le va a mirar directamente a los ojos. Y lo dejará expuesto a estos sufrimientos. El mensaje es simple. Más allá de los procesos fisiológicos observables, yace un espíritu que clama por ser visto, nutrido y abrazado. Habiendo experimentado la fragilidad y la vulnerabilidad de la vida humana, no se puede ignorar la prevalencia de la angustia mental que existe en el ser humano moderno. Con la explosión de las redes sociales, nuestra era digital ha ofrecido a las personas, que normalmente buscarían ayuda profesional, una plataforma para monetizar sus traumas y amplificar sus quejas. Naturalmente, estos influencers pueden ganar un gran número de seguidores, que encuentran su contenido relacionado con sus propios sufrimientos. La naturaleza lucrativa de esta industria involucra todo, desde pequeñas estafas hasta negligentes homicidios, y uno podría escribir un libro completo sobre sus esquemas de especulación. Sin embargo, no pretendo profundizar demasiado en esto. Sin embargo, deseo exponer una doctrina central que sustenta el mundo de la positividad tóxica. Cualquiera que haya incursionado lo suficiente en este mundo descubrirá, como sabe, un lenguaje auto-engrandecedor, con afirmaciones que supuestamente cambian la vida, capaces de curar los trastornos mentales y producir un éxito material increíble. Por un lado, nos encontramos con los autoproclamados terapeutas, que abogan por la auto-aceptación incondicional como una herramienta para superar experiencias traumáticas pasadas. Ámate a ti mismo, incondicionalmente. Eres el creador de tu vida. Date lo que deseas. Sé tú mismo auténtico. Enseñanzas comunes que todos oímos. En este mundo, no solo el individuo reina de forma suprema, sino que no hay poder más grande que el yo, es decir, el nafs. No existe otra autoridad moral fuera del individuo. Tenemos, por tanto, una visión tuarta, miope del ego, defendida por una cultura inundada de ideales individualistas, que ha suscitado a una legión de personas que se creen santas como para recibir críticas y para exigir descaradamente aceptación y elogios. Las construcciones mal interpretadas de género, raza y política se han convertido en campos de batalla para un movimiento de personas que creen que sus identidades no convencionales, sus deseos personales o sus ideologías, no solo deben ser lo normal en la sociedad, sino que deben ser aclamados como héroes. Se perciben a sí mismos como mártires que liberan a otros de estructuras sociales opresivas. Un bastión de bondad moral que hace que nadie más ha sido tan valiente como ellos para destruir lo que les oprime. Quieren destruir las formas tradicionales de pensar en nombre de una emancipación, una liberación. Según ellos, el resto de la sociedad ha sido absorbida y su forma de pensar es la predeterminada. Y si no lo acepta, toda la sociedad es cómplice de un sistema de opresión. Ellos son los héroes. Por otro lado, nos encontramos la cultura del ajetreo, popularizada, esencialmente que es un capitalismo renombrado, fusionado con delirios de grandeza. Un sentido exagerado del poder individual que busca materializar los sueños únicamente sobre la base del pensamiento positivo y la motivación. Así, adicciones, ciclos de depresión, de manía, todo en nombre de perpetuar una fachada ante el mundo de que con un esfuerzo incesante y un comportamiento obsesivo poco saludable, lo puedes tener todo. De la pobreza a la riqueza, del gueto al cielo, es el himno en el que desfilan, entregando a un público una triste historia de lucha, autosuperación y perseverancia. Estos influencers carismáticos han convencido a muchos de que nada se interpone entre ellos y el éxito, solo los pensamientos negativos. Y en última instancia, el individuo es el creador de la prosperidad. Ahora podemos ver las fuentes de presión psicológica y angustia emocional que preside la vida de aquellos que no logran alcanzar tales expectativas. En contraposición con todo esto, tenemos la contemplación islámica. El individualismo se ha popularizado tanto en la sociedad que es el núcleo mismo de nuestra cultura globalizada. Si tomas un viaje a través de este mundo de sanación espiritual improvisada, encontrarás la pregunta ¿Existe un camino real, proféticamente, inspirado hacia la sanación? Nuestra cultura de victimismo constantemente hace mal uso de traumas como una razón para evitar confrontar realmente nuestros defectos. En lugar de enfrentar estos comportamientos y creencias vinculados al trauma, la cultura positiva nos enseña a aceptarnos tal como somos. El islámico, sin embargo, con su concepción atemporal de la naturaleza humana, nos anima a aventurarnos en los rincones más oscuros de nuestro ser y enfrentarnos a nuestros demonios con fuerza, sin perder la amabilidad. Es decir, no volviéndonos bestias a nosotros mismos, sino manteniendo nuestra centralidad. A medida que las prácticas espirituales han ganado más popularidad en Occidente, queda muy claro que la contemplación islámica, la medicina islámica, mental y espiritual, no la cultura positiva, es el camino hacia la verdadera libertad y curación. Según el doctor Malik Badri, Allah tenga consideración con su alma, el objetivo final de la contemplación islámica es un conocimiento más profundo e intuitivo de Dios como creador y sustentador del universo. 4. Al aceptar rendirse a un creador, cuya omnisciencia y omnipotencia superan los límites de la cognición y la capacidad humana, Allah, o el Dios único, quita una tremenda carga de las mentes y las almas de la humanidad. 5. Al reconocer que nuestro sufrimiento y dolor no es el resultado de un destino sin sentido, sino el resultado de una voluntad mayor que la nuestra, somos liberados de las presiones mentales en las que nosotros mismos nos hemos enjaulado, de ser víctimas de nuestros traumas y de permanecer como rehenes a nuestro pasado. 6. El contentamiento, como articula el doctor Umar Farouk Abdullah, es aceptar que todas las cosas que suceden en nuestra vida, lo bueno y lo malo, todas son cosas de Dios. 7. Someternos a su voluntad y no tener quejas contra Él es afirmar a nuestro Señor que hemos hecho todo lo posible en cualquier situación en la que nos encontremos, de manera que el Islam nos alivia de los valores morales y materiales inalcanzables. 8. De la cultura positiva. Pero, para no caer en el concepto binario Oriente contra Occidente, puede existir realmente un nexo, un puente de reconciliación, entre el mundo de la espiritualidad islámica y Occidente. Mencionamos anteriormente el concepto de pensamiento positivo. Aunque los falsos curanderos y todos los autoproclamados terapeutas lo utilizan como un medio para conseguir éxito material, la idea de tener un pensamiento positivo no es únicamente o necesariamente un tema polémico. Mucho antes que los conductistas cognitivo-occidentales, un erudito del siglo IX, Abuddaiz al-Bahel, subrayó la importancia del pensamiento en los trastornos psicológicos, afirmando que así como uno mantiene los primeros auxilios médicos listos para emergencias médicas, también uno no debe tener los pensamientos positivos listos para mantener el equilibrio psicológico. La desarmonía que se presenta con la versión moderna popularizada es el problema de otorgar el control del mundo invisible a estos pensamientos. La prosperidad y la riqueza son el dominio de Dios y a diferencia del pensamiento generalizado de tipo protestante que existe en algunos círculos religiosos, no creemos que la riqueza sea indicativa del contento de Dios. Además, desarrollar un sentido positivo de uno mismo también es parte fundamental de la práctica meditativa islámica. El Imen al-Ghazali, en su libro El renacimiento de las ciencias religiosas, un libro fundamental en el conocimiento islámico en toda la historia del mundo islámico un libro clave para todos los sabios dice la siguiente frase El musulmán que quiere adherirse al buen comportamiento primero tiene que cambiar sus ideas sobre sí mismo e imaginarse en la condición más elevada. Luego él debe asumir gradualmente esos buenos modales hasta que se conviertan en parte de él. Por tanto, la contemplación islámica reconoce y utiliza el poder de nuestros pensamientos y de cómo nos hablamos a nosotros mismos como un medio para mejorar nuestro carácter. De hecho, el autodesprecio es tan dañino como el autoengrandecimiento ya que nuestros pensamientos realmente juegan un papel crucial en la regulación de nuestro carácter. El dinamismo que existe dentro de la contemplación islámica y las prácticas meditativas tradicionales como un medio holístico de curación de traumas psicológicos y somáticos nos ilustra que el modelo islámico busca encontrar la curación en la raíz misma de nuestro sufrimiento colectivo. El doctor Mazen Atasi y el sheikh Idris Watts en sus ricas discusiones sobre la curación y la espiritualidad afirmaron que la verdadera espiritualidad se conecta con algo más grande que nosotros mismos. El trauma nos bloquea no sólo de conectarnos horizontalmente con nuestros compañeros de vida sino también de conectarnos verticalmente con ese poder trascendental mayor Allah La curación de estos traumas no sólo implica el haq de la espiritualidad la verdad de la espiritualidad sino también el haq la verdad de nuestros cuerpos de nuestras familias etc. No podemos ser espirituales y descuidar nuestras necesidades más bien debemos crear las condiciones para una espiritualidad saludable a través del cuidado de nuestra salud física dieta sueño regulación del estrés y estar en relaciones saludables. Nuestro hermano profeta Seyyidina Mohamed Salah el amando de Allah dijo con respecto a los derechos de nuestros cuerpos Hablando con un sahaba Usman ibn Mazum el profeta le dijo Oh Usman no deseas mi práctica Usman dijo Oh mensajero de Allah por Allah yo busco tu práctica el profeta que la paz y bendiciones de Allah saen con él le dijo ciertamente yo duermo rezo ayuno rompo mi ayuno me caso con mujeres teme Allah Usman porque tu familia tiene derecho sobre ti tu invitado tiene derecho tiene derecho sobre ti en verdad tú mismo tienes derecho sobre ti así que ayuna y rompe el ayuno reza pero también duerme este es un hadith auténtico Sahih esto nos ilustra que el camino del Islam es un camino de equilibrio que busca elevar la naturaleza angelical dentro de nosotros y regular la naturaleza bestial que busca mantenernos en un ciclo perpetuo de gratificación y descontento Allah subhanahu wa ta'ala el Dios único exaltado sea ha proporcionado a la humanidad el modelo para cumplir el propósito de su verdadera naturaleza que es acercarse al Allah al Dios único mediante la sumisión a su voluntad no a nuestros caprichos no a las subjetividades cambiantes siempre del mundo moderno el desafío que tenemos en una cultura de amor nafsi es decir de amor propio enfermo el desafío que tenemos es empezar por nosotros mismos día a día existe una necesidad cada vez mayor de reconocer que muchos de nosotros estamos operando en el mundo desde un lugar de dolor e indignidad el atractivo del mundo de la positividad tóxica nos ha hundido más profundamente en la ilusión de nuestra grandiosidad sin reconocer la realidad de la fragilidad y la total dependencia de nuestra existencia a aquel que ve más allá de todas nuestras sonrisas falsas y filtradas y orquestadas cuidadosamente ahora más que nunca el mundo necesita reorientar su mirada hacia la auténtica base espiritual que ofrece la contemplación islámica ala como salí a la siedidina muhammadin el fatih lima úlica walhotmi lima sabacan nashri el haq bilhaq walhad ilha siadika el mustaqin wa ala alihi haqqadih jimidari hiladim subhan arrabikarrabili sati ama jajifun waslamu al mursalin walhamdulillah ya rabbi ala amin 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 Gracias.